La pasada planita Tenue rey, sesgo al fil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino, libran y luchan su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino No saben que un rigor adamantino controla su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía? Es una maravilla. Total, absoluta. Y después de eso vamos a jugar al ajedrez nosotros. No, si está ocurra. Y hablando de las sentencias de Omar, hay que tener en cuenta que Borges hace una referencia a Omar Hayam, el gran poeta persa, que tiene un poema, un rubaiato, un poema cortito, donde dice, ¿y qué es la vida después de todo sino un enorme tablero de ajedrez donde el destino juega con los hombres como si fueran piezas y después los coloca en una caja de madera? Fantástico, fantástico. Sí, esa es la idea que tomó Borges, ¿no? Es fantástico, fantástico. En una caja de madera habría que haber puesto a la defensa de Peñarugos enfrentado con Cuyo Pérez, ¿te acuerdas? Ah, también, sí, ni hablarlo. Puedo hablar lo que era pata de cáter, ¿no? Y parece mentira que sea un jugador que esté prácticamente olvidado, ¿no? Dentro de lo que son los jugadores de aquella generación de nacional de los años 50, la gente se ha olvidado bastante. Vimos maravillas. Me pinto con su centro a la cabeza del marqués. Ah, el famoso gol, ¿te acordás? Sí, no. Y él tocándose la celio en lugar de... De caballar, claro. Ahí murió Herrea. Claro, ¿no? Y vos decías de Julio Pérez. Me comentaba Alberto Brescia, ¿no? Que fue el servidor de la presidencia, ¿no? El hermano de Sonia Brescia, que fue el bolso, ¿no? Que ese gol casi le cuesta la vida, ¿no? Porque estaba sentado en la tribuna y fue tan grande la alegría y la emoción que tuvo con ese gol que se cayó para abajo. Ah, diablo. Y se cayó como 20 metros y no se mató, casualidad, ¿no? Festecándose el gol, ¿no? Yo de lo que pude haber caído, quién sabe dónde era, con el de... El panameño, cuando hizo el... Ah, de nivel de... El de del y el medio del... El medio de camisetas amarillas y negras. Cayéndose y levantándose y de repente hizo el bote. Yo fue el primer clásico que vi después de mi decielo en España. Yo estuve en España entre 76 y el 92. Y cuando volví, me encontré con ese estado jugando ese clásico por el campeonato uruguayo, ¿no? Y me veo ese gol. Ah, no, no, no. Valió la pena volver, ¿no? Sí, sí, ni hablar, ni hablar. De ver a Nacional después de... ¿Vos qué Nacional, viste? ¿Cuál fue el mejor Nacional que viste? Mirá, posiblemente... Viste que uno tiene tendencia siempre a idealizar aquello que vio cuando era muy joven, ¿no? El primer Nacional que yo vi era Paz, Santa María y Holdo, guay. Gualdemar González, Carvallo y Cruz. Souto, Ambrois, Real, Julio Pérez y Enrico. Que me acuerdo que le ganamos todos los clásicos a Peñarol, la Copa Montevideo, el campeonato uruguayo. Y después también recuerdo con mucho cariño el Nacional de Artime, ¿no? El Nacional de Prieto, es en serio. Y Artime jugando juntos, que decían que no podían jugar juntos, ¿te acordás? Porque 2-9 lo podían jugar juntos y era un resultado impresionante. Echamente no quería a Prieto. ¿Ah, no? Por chileno, dice que los chilenos come mucho pescado, pescado es agua, no le forma culo. Y decía que lo tenía caído. Cosa bien del pulpa, ¿no? ¿Quién del pulpa, eso, no? Sí, sí, sí. Era terrible jugador, ¿eh? Extraordinario. Extraordinario. Yo lo recuerdo siempre como un jugador extraordinario, ¿no? Hubo una reunión acá, donde la gente de River quería llevarse a Espárrago. Y el Espárrago no lo largaba por nada. Y quería meterles a Prieto. Mirá vos, y era más jugador que el Espárrago. Prieto jugaba infinitamente más. Pero lo que pasa es que Espárrago rendía quizá más. Claro, era muy luchador, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos te acordás, seguramente, el famoso gol de Espárrago contra los rusos? Sí, sí. En el campeonato de Chile, ¿no? Aquel jugador increíble de cubilla, perdón, Chile, de México, 70, ¿no? De México, sí. Que aplasta la pelota contra la línea de fondo y pasa contra... Deja dos rusos atrás. ¿Qué vos decís? ¿Cómo hizo el tipo, no? Le mete pasa a Espárrago, boom, y Espárrago la clava, ¿no? Una vez, te cuento hace de esto unos 10 años, yo trabajaba en la revista Postdata, aquella revista que dirigía Manolo Alfredo de Silva, ¿no? Y nos pidieron que hiciéramos una entrevista a Giafino. Y fuimos con dos compañeros, los tres bolsos, a entrevistarlos a Giafino, que vivieron en una casa muy linda, Carrasco, ¿no? Estaba arreglando el jardín, y le dice, perdón, muchacha, que no les dé la mano, dice, porque tengo las manos sucias, ¿no? Es un tipo muy bien educado, ¿no? Le digo, maestro, mire que acá los tres somos bolsos, ¿eh? Y me dice el viejo, y esto te lo puedo jurar, ¿no? Yo sé que muchos se van a indignar de escuchar esto, porque es verdad. Ah, entonces somos cuatro, dijo. ¿No? Yo le digo, maestro, usted me va a decir que usted que fue una gloria de Peñarol, ¿no? ¿Era bolso desde que nací? Papá, que tenía panadería en Pocito, nos hizo socios a Raúl y a mí el día que nacimos. Y éramos re bolsos. Eso sí que no sabía. Nos atravesábamos todo el parque de los aliados, dice, para ir a practicar a Nacional. Raúl y yo. Gracias. 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 Gracias.